Creo que después de la pandemia, algo que se destapó impresionantemente fue la necesidad de la gente de hacer eventos, de reunirse, de convivir. Y una muestra más es el amor y a lo que nosotros nos dedicamos, que es la industria de las bodas, que tiene que ver con esa necesidad de compartir el amor con tus seres queridos, hace que haya más eventos. Destapó en el destino, yo creo que no teníamos una temporada así, sino desde 2007, poquito antes de lo que fue la pandemia anterior, que teníamos una racha de muchísimo mercado, de muchísimas cosas, después de la época de confinamiento de COVID. En cuanto a esto, la industria ha sido, no vemos una temporada baja, desde el año pasado está la gente, de hecho, sobresaturada de trabajo. Hay bodas, yo considero que ahorita el promedio de bodas por semana en el destino debe de ser aproximadamente grandes, o sea, y me refiero a grandes porque hay diferentes tipos de bodas, hay bodas nada más que viene la pareja y se casa. Hay más de 30 bodas por semana. Esto está hablando de algo sin precedente. Y ponte a ver que es un destino que impacta esto a transportadoras, restaurantes, hoteles, lugares de eventos como serían los mismos restaurantes, o lugares que únicamente se dedican a eso. Y todo lo que con esto conlleva, desde la industria de flores, alimentos y bebidas, la parte de, voló a la misma, transportación, decoración, renta de mobiliario, iluminación, entretenimiento, que también son de las áreas que más impactó. Y nosotros como asociación lo que estamos haciendo es estar no solamente a disposición de lo que sería el event planner o el wedding planner, que sí, definitivamente nuestra intención siempre ha sido profesionalizarnos, pero también estamos abiertos a todos estos proveedores que son las alianzas estratégicas dentro de nuestra industria.